La Administración Municipal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible, aunando esfuerzos con la Gobernación de Caldas y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, invitamos a toda la comunidad para que formemos parte del evento que se va a realizar el próximo domingo 4 de julio. Este evento se llama Feria del Consumo Local y consiste en que nuestros pequeños y medianos productores y emprendedores vengan al municipio anfitrión que será Viterbo a vender sus productos. Adicional, tendremos también el acompañamiento de los pequeños y medianos productores y emprendedores de los municipios vecinos de la subregión del occidente de Caldas, con el fin de fortalecer el sector productivo de nuestros municipios y asimismo generar valor agregado a estos productos y como alternativa de reactivación económica para el Departamento de Caldas. Bienvenidos.